Cambia esa cara sombría La tristeza, da un poquito de ti mismo y triunfará el amor Las nubes negras pronto se alejarán, las flores nuevas su color mantendrán Del cielo viene nuestra restauración y triunfará el amor El mal de todos pronto se alejará y los arados brillarán bajo el sol Los corazones renovados serán y triunfará el amor Cambia esa cara sombría y vive tu vida tirando tus penas Cambia esa cara sombría si hay tantos pesares tu siembra alegría Saca de ti las tristezas, piensa que bella es la vida Cambia esa cara sombría y triunfará el amor Las nubes negras pronto se alejarán, las flores nuevas su color mantendrán Del cielo viene nuestra restauración y triunfará el amor El mal de todos pronto se alejará y los arados brillarán bajo el sol Los corazones renovados serán y triunfará el amor Cambia esa cara sombría los gestos amargos enturbian tu vida Cambia esa cara sombría y mira lo bueno que tienen tus días Deja las penas amargas, deja las penas amargas, saca de ti la tristeza Da un poquito de ti mismo y triunfará el amor Las nubes negras pronto se alejarán, las flores nuevas su color mantendrán Del cielo viene nuestra restauración y triunfará el amor El mal de todos pronto se alejará y los arados brillarán bajo el sol Los corazones renovados serán y triunfará el amor Y triunfará el amor Y triunfará el amor